Por favor que vaya todo bien Estoy bastante nerviosito A ver si vais entrando Vale, perfecto, vamos con 50 Yo esas cosas las haría Pero si es verdad que sería todo basado en Blessu Yo al youtuber que más veo es a Blessu ¡Oh, Shiny! ¡Sinny, madre mía! ¡Pero qué suerte es esta! ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Pero qué suerte es esta, tío! ¿En serio? ¡Hala, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Dos en un directo! Segundito Vamos, Zubat, vamos, Zubat Todo el mundo quiere ese Zubat ahí ¡Oh, Shiny! ¡Acaba de salir! ¡Madre mía, tío! ¿Qué dice? ¡Madre mía! ¡Acaba de salir! ¿En serio? ¡Dios, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ve a Shiny! ¡Sinny! ¡Sinny, Dios, tío! ¡Bien! ¡Me ha salido Shiny, tío! ¿Me he quedado? O sea, no sé ni cómo he reaccionado Ha sido como... ¡He hecho como... ¿Sabes? Yo estaba pendiente del chat, tío Pues nada, tío ¡Vamos! ¡Ay, Dios míito! ¡Dios míito! ¡Sinny! ¡Sinny no lo había visto! ¡No lo había visto, tío! ¡Este tío! ¡Digo, qué cojones, tío! ¡Vamos! ¡Digo, este es raro! ¡Digo, este es extraño! ¡Y, Dios míito! No ha querido salir el Makuita, de verdad Yo quería que saliera Pero no ha querido salir ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! ¡Sinny! ¡Sinny, por fin! ¡Por fin! ¡Sí, tío, que abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame, jodís! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡Ya está a dormir! A ver, vamos 121 Vamos a por el 107 121 Lugia debería ser la diosa Pokémon Y tú crees que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué cojones, tío! A ver, eh Piedra, papel o tijera Saca lo que quieras, eh Luego no te quejes No, tío Un, dos, tres ya De toda la vida Un, tres, tres ya Eso es de partielas ¿Cómo, cómo? Eso es de partielas Un, tres, 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 tres ya Un... Piedra, papel o tijera Saca lo que quieras, tío De toda la vida A ver, 109 Que no sé ni los que llevo ya Venga, va A ver, va Venga, va Quiero ese dibujo 124 llevo Nos falta uno para otro Abrir al infierno Con eso no se juega Vamos, va Piedra, papel o tijera Saca lo que quieras, eh Saca lo que quieras Te disparo la cara ahí Piedra, papel o tijera Saca lo que quieras ¡No! ¡Tío! ¡No, las fleas! ¡No, no puedo creer, tío! ¡No! ¡Las fleas! ¡No, tío! ¡Las fleas! ¡Ekia! ¡No, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios mío! ¡Las fleas! ¡No lo puedo creer, tío! A ver, Dios mío ¡Qué fail más grande, tío! ¡No se lo hagas Charlie! ¡Dios, es Shiny! ¿Qué dices? ¡Es Shiny! ¡No! ¡Es Shiny! ¿Qué dices? ¡Es Shiny! ¿Estás de coña? ¡Siny! ¡Siny! ¡Los! 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 Errora de piedra, papel o tijerato feliz! ¿Qué dices? ¡Que es shiny! ¡Es shiny! No me lo estoy creyendo ¡Toda la peña Shiny! ¡Siny! ¡Es shiny, Dios! Tío, en plan, a desesperar ¡Ya con el rato! ¡Uff! Madre mía, ¿estáis con las preguntas ya hoy? ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Bien! ¡Sí que lo es! ¡Sí que lo es! ¡Dios, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me ha salido pronto! ¡Me ha salido pronto en el 50! Y no he pensado en un especial en sí, la verdad. No he pensado... ¡No! ¡Oh, Shiny! ¡Siny, dime que sí! ¡Siny, vamos! ¡Sí, Shiny, vamos! ¡Tío, qué suerte! ¡Me están saliendo súper pronto, tío! ¡En el 74! ¡Saludito, Edmi! Los encuentros están por estar, no os preocupéis, Dios mío. Quiero que busques un Sableye Shiny. ¡Es Glauza y Shiny! ¡Madre mía! ¡Pero qué potra tengo, tío! ¡Pero qué potra tengo! Dios mío, que llevo los pantalones desabrochados. ¡No miréis! ¡No miréis! ¡Dios mío, qué potra tengo, tío! O sea, he levantado la cabeza y he dicho ¡What the fuck?! ¡Vaya, Gaspar, crack! ¡Que descanses! ¿Toresk? ¿Tapoco estoy tan fuerte? ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡No estoy fuerte! Vamos, que quedan 16, Toresk. Vale, Nacor. Te digo Nacor. Vamos. Así me gusta Linkle. Gracias por las diversiones de tu post. Me voy a quedar hasta el final. ¡Sí, madre mía! ¡Vamos! ¡Sí, padre! ¡Ahí está, me sonaba! ¡Quedan 15! ¡Carrita, ya! ¡Nos vamos entendiendo, Carrita! ¡Voy entendiendo! ¡Carrita, cojito! ¡Shiny! ¡Shiny, vamos, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, joder! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Dios mío, por fin! ¡Dios mío, por fin! ¡No me lo puedo creer! ¡Por fin! ¡Dios mío, por fin! Quedaban 15, pero... No sé cómo que he tenido la corazonada de que me iba a salir, tío. En ese intento. ¿Cómo estás, Toresk? Ya está. Mañana. ¡Shiny ya ha salido! ¡Y usamos puño, bala! ¿Tienes hermanos? Pues sí, tengo una hermana. Tengo una hermana mayor. De ya bastante edad. Sí que tengo una hermana mayor. Pero ya está. Solo una hermanita mayor. Me encanta el baile de Ludicolo. Así está. Ludicolo ahí, súper feliz. ¡Ay! Venga, Javier, vamos a poner el hack. Tenemos el hack ahora mismo. Al T4. Bueno, al T4 no. ¡Uh! EJX, ¿eh? ¿Shiny? Pues nada, he activado el código. Pero es que ni con el código, ¿eh? ¿O qué pensáis? Podéis ponérmelo en los comentarios. ¿Os gustaría? ¡Uh! ¡Shiny! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios mío, por fin! Vale, vamos a cargarnos el otro Psyduck. ¡Uh! Antes de los 60. ¿Quién ha dicho entre los 50 y 60? Un saludito para Bastian Ignacio Olivares Silva. ¿Te ayuda? ¡Shiny! ¡Bye! ¡Madre mía, qué suerte, tío! ¡Madre mía, tío! ¡No me lo creo! Está hablando de la serie de Pokémon Sol Raiylock. Que, obviamente, al principio no te hace falta utilizar... ¡Oh, Shiny! ¡Madre mía, qué pronto, tío! ¡Shiny! ¡Bien! ¡Shiny! ¡Vamos! ¡Dios mío, tío! Digo, es como más amarillito. Digo, ¿qué le pasa? Este Lilipop es más amarillito, tío. Soy el dios en el 22. ¡Fue carlengues! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Es Shiny! ¡Vamooos! ¡No te creo, tío! ¡Vamos, tío! ¿Ya ha salido? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué hacks tiene, tío! ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Brillo envidioso! ¡Brillo envidioso! ¡Brillo envidioso! Piensa en un nuevo tipo. Estuvimos diciendo... ¡Oh, Shiny! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ahí está! ¡Sanda el Shiny! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Ahí está nuestro Shandile Shiny! ¡Vamooos! ¡En el 49! Es Rayy, pero no es Shiny. Te va a atacar un cubo de nadie diciendo ¡Es Rayy, pero no es Shiny! ¡Dios! ¡Shiny! ¡Shiny, he tirado el micro, tío! ¡Shiny! ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Bien, tío! ¡Shiny! ¡Bien, tío! ¡Que he tirado el micro y todo! ¡Menuda hostia! ¡Le he dado el micro! ¿Ahora quién es el primero? El primero que llega, lo saludas, eh. Lo saludas, el primero que llega aquí. ¡Yee! Ya están aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Ja, ja, 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 ja! 12 en punto, media noche. Lo puedo utilizar para hacer sorteos o para hacer winners random. Yo pongo un comando y él pues elige al azar entre los que han dado like. 346 minutos más tarde. ¡Bye! ¡Have a great time! Vuelve a acostarse. Ya el pobre. Y digo, tú, tío, tonto, mira el semáforo y mira el semáforo y hace en medio el paseo de peatones. El pavo, en medio el paseo de peatones. En rojo, tío, con 300 coches alrededor, se queda paro y dice, meca, tío, que está en rojo. Y sigue caminando por el paseo de peatones. Al día siguiente. De verdad, en tu puto juego ya es de día. Es que... Vaya, espero que en el momento en el que veamos que atardece ya hay que preocuparse. Uff. 8 horas perdidas de mi vida. ¡Oh, Shiny! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, tío! ¡Ale, no me hubiera! ¡Ale! ¡Por fin! ¡No me ha dado, tío! ¡Me cago en su puta madre! ¡No me lo creo, tío! ¡Esto me ha dado, tío! Acaba de matar a su colega, tío. ¡Está fatal! ¡Esto me ha dado, tío! Te lo juro, ¿eh? ¡Esto me ha dado, tío! ¡Esto me ha dado, tío! ¡Ay, alguien atrás de ti! ¡Oh, Shiny! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin, New Fighter, Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, Dios mío! Me iba a girar, tío. Me iba a decir, me giro y me sale el Shiny. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Shiny! ¡Vamos! ¡Siny! ¡Adiós! ¡Increíble, tío! Lo mato, rayitos. Lo siento. Pero quiero conseguirlo en directo. 11M. Un saludo, Ismax11M. Crack. Bienvenido a la familia. Muchísimas gracias por suscribirte, Shiny. ¡Vamos! ¡Ahí está el Magikarp Shiny! ¡Ahí está el Magikarp Shiny! ¡Vamos! ¡El 93! ¡Sí, señor! ¡Casi me parto un pie! ¡Dios mío! Nunca. La verdad que solo he estado en Italia. ¡Oh, Shiny! ¡Vamos ahí! ¡Viva Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Dale mucha caña! No me ignores, please. No te ignoro, Crack Race. Estoy suscrito y le di like. Ponle mi nombre, porfa, please. A ver, Mr. Payaso, que hay mucha gente que está... ¡Oh, Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos, Shiny! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Dios, chaval! ¡Bien! ¡Screamer Shiny, tío! ¡Bien! Creo que nos sale aquí ya Macuita. Perfecto. Es que vamos a darle mucho like. Yo también he llegado temprano, pero no me ha saludado. Claro que te he saludado, Diana. Por Diosito. Os saludo a todos, eh. De verdad. Ahí está Macuita. Perfecto. A ver si nos sale el Shiny. Y, Dios mío, ¿no ha querido salir el Macuita? De verdad. Yo quería que saliera, pero no ha querido salir. ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí! Y vamos a darle caña a este Matukuita. Ya hemos utilizado... ¡Oh, Shiny! ¡Al segundo! ¡Al segundo, tío! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Al segundo, tío! ¡Al segundo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Al segundo nos ha salido el Shiny! ¡Qué cojones! ¡Al segundo, tío! ¡Oh, lo que dices! ¡Rápido el Pancham! Pues no tengo ni idea... ¡Oh, Pancham! ¡Ay, Pancham Shiny! ¡Dios mío! ¡Pancham Shiny! ¡Pangoro Shiny! No sé ni lo que digo, tío. No sé ni lo que digo. Ahí está por fin el Shiny. ¡Por fin el Shiny! ¡Vamos, Dios mío! No sabía ni lo que estaba diciendo esta Pancham. Porque acababa de leer Pancham y digo Pancham. Pero no es Pangoro Shiny. ¡Por fin! ¡Pangoro Shiny! ¡Dios mío! ¡Me va el corazón a mí! Así que ya sabéis. De todas maneras, no os preocupéis por el... ¡Oh, Shiny! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Shiny ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, tío! ¡Vamos! ¡36 encuentros! ¡36 encuentros! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! Se acabó la cadena. Así como unos rayitos. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el directito. Muchísimas gracias por haberme apoyado. Todos los que habéis dado like. ¡Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al final! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué suerte, tío! ¡Madre mía! ¡Qué suerte, Shiny! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Justo al final, tío! ¡Justo al final del directito! ¡No me lo puedo creer! ¡Likes! Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito. Habéis compartido el directito. Habéis dado like. Habéis estado conmigo aquí apoyándome. Así que, bueno. No os preocupéis. Nos veremos en el próximo vídeo. Un pedazo de beso para todos. ¡Y Shiny! ¡Y Shiny! ¡Y Shiny! ¡Vamos! ¡Madre mía, tío! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Shiny! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡En el 192! ¡Madre mía, tío! ¡ Everywhere! ¡ília mía, tío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.